Y aquí otra propuesta por si lo que quiere ver es arte contemporáneo, véala. La obra artística de San Dorazio, fotógrafo de moda de los años 90 que marcó una época con su atrevido trabajo, llega a México gracias a la Galería Hilario Galguera de la Ciudad, con la muestra Gianni Donatella Scratch Nude, compuesta por tres distintas series, la primera de ellas dedicada al primer desfile póstumo del diseñador italiano Gianni Versace, asesinado en 1997. Son fotografías del backstage y los momentos más íntimos de Donatella Versace, hermana del diseñador, que por primera vez exponen al público. Si a esto se suma el hecho de que Sante era amigo personal de ellos, pues lo convirtió en un trabajo con una carga de nostalgia, de emotividad único. El mismo Sante dice que él, haciendo esta crónica, entró en una especie de trance creativo y dio como resultado estas fotografías, que son de una calidad visual verdaderamente impresionante, es una joya y es un deleite verdaderamente ver este trabajo. Además de esta crónica visual de Dorazio, descendiente de italianos originario de Nueva York, hay placas realizadas con las propias modelos, pero desde un punto de vista más plástico y profundo, ya que él fue pintor de estudio y profesión mucho antes que convertirse en fotógrafo de moda. Conocí a un anciano que vivía en el edificio de mi casa, él me empezó a enseñar de fotografía, después supe que era uno de los mejores fotógrafos urbanos que teníamos en Nueva York, pero no me enseñó técnicas, me enseñó a observar. La habilidad está en tocar al sujeto que vas a fotografiar, a la modelo, es hacer que se abra y que puedas relacionarte con él de una forma en la que él te toque, tú lo toques y entonces se forme una comunión, que dé por resultado esas bellas fotos. De eso se trata todo mi trabajo. Por su trabajo intenso e impactante, Johnny Walker se sumó a la muestra como parte de su campaña Bold and Intense al considerar el trabajo de Dorazio una expresión totalmente identificable con la propuesta del Whisky Black Label. ¿Qué es lo más bold que has visto de la obra de Dorazio en esta galería? Para mí hay una pieza que simboliza mucho, hay una pieza de una mariposa que se cruza durante un desfile de Gianni Versace y justamente hoy, 2 de diciembre, es el cumpleaños del señor, del gran conocido y fabuloso diseñador que en paz descanse Gianni de Versace. Y creo que esta casualidad, creo que no hay casualidad, es que hoy sea el cumpleaños, que tenemos esta pieza de esta mariposa y que sin duda aquí arriba tenemos mariposas alrededor de nosotros, ahí está la presencia del diseñador y para mí esa pieza representa realmente pues esta característica bold en su trabajo. Gianni Donatella Scratch News estará hasta el 17 de enero en la Galería Hilario Galguera, aquí ubicada en Francisco Pimentel en la Colonia San Rafael. Para RCBP, Gabriela Morales Casas. Pues la verdad fue un honor que estuviera este fotógrafo en México porque él junto con otros tantos como Head Rives, como de Machelier, crearon una escuela súper importante y de gran insignia en la década de los 80 y de los 90 en cuestión de fotografía. Hicieron un concepto que le llamaron hipersensual porque como pudieron ver en algunas imágenes, son retratos súper sensuales y sexuales sobre todo. Y esto tiene mucho que ver porque él hace un contacto muy íntimo con las personas que está retratando y llega a ver como lo profundo que hay en ellas y pues se abre, ¿no? Muchas de las fotografías más impactantes de Kate Moss las hizo este hombre, así es que es una maravilla. Penélope Cruz, han pasado por su lente muchas celebridades muy importantes y ahora su obra está en México, vale muchísimo la pena que vayan a verla. A mí se me muere de ganas, yo sí ya la quiero ir a ver como ya, siento que está súper interesante. Y aparte simplemente conocer como estos shows, ver como lo que es el desfile detrás y durante el espectáculo, bueno durante el desfile pero desde otra perspectiva porque eso es lo que este tipo de fotógrafos le da, no te muestran solamente a la modelo sino que te muestran otra parte que es lo que luego uno pierde como por estar viendo a la modelo pasar pero está muy interesante, aparte también él realizó un autodesnudo y ahí está en esta exposición así es que vamos a ver qué tal le quedó su auto desnudo. ¿Turé? No, 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 pues solamente para ver. Porque aparte no era como de selfie así con celular, era con cámara. Pero bueno, esta propuesta muy interesante conocer este otro lado, esta otra parte de la moda. Y lo que hablas es que él era muy amigo de Gianni Versace y estuvo muy de cerca en la última parte del desfile que él produjo, que ya no pudo estar presente porque falleció, así es que tenía esa carga emocional de nostalgia, de tristeza, de haber perdido a su amigo y buscaba justo los ángulos más tristes de ese desfile porque era lo que él estaba viviendo en ese momento. Es por eso que es tan importante esta sesión fotográfica que él hace del backstage que se puede ver aquí en México. De verdad, vale mucho la pena que aprovechen este tipo de obras que llegan al país que ya nos están abriendo una perspectiva mucha más internacional de lo que tiene que ver con el arte y con movimientos fotográficos como el de este gran artista. Y la fotografía que está como creciendo muchísimo ahorita, vienen muchísimos fotógrafos increíbles y creo que este es como un punto de referencia muy importante. Y aparte, bueno, ahorita que es periodo de vacaciones, ¿por qué no aprovechar y ir a recorrer este tipo de exposiciones que muy pocas veces llegan al país? Entonces, esta va a estar hasta enero, entonces tenemos como todavía tiempo para ir a verla. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.